Muy buen mediodía. ¿Viene con goles o no? Venimos con goles. Con goles de Independiente de Río Davia porque la lepra le ganó a Defensores de Belgrano y volvió a recuperarse. El inconveniente para el azul, o la deuda para el azul, está como visitante de local. Viene bien, había ganado. Sin buen fútbol ante Tristán Suárez y ahora lo vuelve a hacer con una mejor versión desde los futbolísticos. Juguó bien, lo vio un ratito y... Sí, mejoró. Por lo menos tuvo iniciativa. Mejoró bastante. Independiente, que tuvo cinco cambios. Fue lo que propuso el técnico Gómez, que cambió hasta el arquero después de lo que había sido la derrota en Tucumán ante San Martín. Y por momentos encontró una buena versión futbolística. La lepra que tuvo la apertura del marcador con Scolari, el cabezazo del defensor para el 1 a 0 de Independiente de Río Davia ante el Dragón, ante Defensores de Belgrano, el equipo de Buenos Aires. Iba a llegar el segundo gol. Del equipo de Gómez, el gol de Pablo Palacio definiendo allí de zurda para aumentar la diferencia. El tema fue que rápidamente, dos minutos después, Defensores iban a encontrar el descuento y se ponía en partido de nuevo. La definición en soledad de Centurión. Nada pudo hacerse Rincione. El arquero que ayer jugó de titular y descontaba el Dragón. Se ponía a tiro, pero a siete del final la lepra iba a encontrar la tranquilidad en el marcador con el gol en contra después de que fallara algunas ocasiones. El conjunto que no contó con Matías Quiroga, el delantero que había sido expulsado en Tucumán. Y a raíz de eso tuvo una nueva versión de juego y se vio otro funcionamiento. De todas maneras, el técnico dijo que se iba muy conforme, pero que Quiroga es su carta de gol, con su jugador distinto. Y acá el centro que ensayaba hacia el medio del arco independiente rebotaba en fiete y se le metía al arquero para el 3 a 1 la tranquilidad de Gómez, de su equipo y de los hinchas. La lepra volvió a la victoria y ha quedado muy cerquita en cuanto a puntos de la zona de clasificación pensando en el reducido. ¡Gracias!